I will not let you destroy my world Bienvenidos a todos y todos al canal y aquí estamos en un nuevo video de Dragon Ball Legends Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos y bueno pues en este video quería enseñar mi box Ya que bueno es una de las pocas box free to play que tienen todos los personajes de The Legend Finish del juego No todos los LFs, no conozco a nadie que tenga una cuenta free to play con todos los LFs No sé si, bueno supongo que habrá gente que sí que sea free to play y los tenga todos O bueno o casi todos y les falte uno Pero la verdad que siendo free to play es muy complicado tener todos los LFs Si los tienes todos y el es free to play es que has tenido bastante bastante suerte en el juego la verdad Porque es muy complicado sacar un LF como para tenerlos todos y encima sin meter dinero con cristales limitados Es difícil pero no es imposible así que bueno Vamos a ver primero los Sparking, también vamos a ver los que nos faltan Y bueno los voy a ordenar por Power Level Los voy a ordenar, vamos a ver, vale Pues tengo al Bellito farmeable El Android 17 fijaros es destacable que lo tengo a bastantes estrellas, que lo tengo casi full El Capitán Guiño farmeado, el Goku Blue y Vegetta Blue fijaros que lo tengo a bastantes estrellas Ese Vegetta Super Saiyan lo tengo también a bastantes estrellas El Broly Fury lo tengo también farmeado El One Ultimate me ha salido 500 veces, me ha salido un montón de veces Ese Chiex también, ese Golden Freezer también me ha salido muchas veces Ese Baby Vegetta también me ha troleado mucho Ese Trun también me ha troleado bastante El Metal Cooler también me ha troleado mucho El Broly Tengo bastantes personajes a 7 estrellas o más de 7 También tengo a Bujana a 7, Super N17 a 6 El Black Antiguo lo tengo a una estrella roja Calaver Serker a 7, el Goku de GTA a 7, Super Buu a 7 El Kid Buu lo tengo a 4, no está mal El Buu Gordito también me ha salido muchas veces Bardos también me ha salido muchas veces El Vegetta Goat lo tengo casi a las 7, lo tengo a 6 Tenemos por ahí también tengo a Caulifla, tengo a Goten Super Saiyan 3, lo tengo a 7 estrellas Este fijaros, este es destacable, este lo tengo a full la estrella roja Este estaría guapo que le pusieran un Zenkai, sería un personaje brutal Pues este lo tengo a full, el Grasaya Mandol lo tengo también a 7 estrellas El Goten lo tengo a 8, el Super Bellito lo tengo a 2 estrellas, primer LF, ¿no? Que estamos diciendo por aquí, sí, primer LF Que vemos, y lo tengo solo a 2 estrellas, me hubiera gustado que Super Bellito me hubiera salido una o dos veces más Porque es un LF que merece la pena tenerlo a más estrellas Pero bueno, solo me salió una vez Y solo me salió en el aniversario Broly también me trolleó, me salió mucho El Egoan Super Saiyan 2 que me cambió a padrillo Lo tengo a 3 estrellas, me salió a 2 veces Y me salió en su banner O sea, cuando salió me tocó 2 veces en los tickets Como cosa curiosa, cuando tiré a ese banner No me salió Perfect Cell, es curioso A casi todo el mundo le salió Perfect Cell Pues a mí no, a mí me salió este igual 2 veces Este Goku de la familia Kamikamea Que me salió también su banner en su día Y bueno, también me salió en algún otro banner también de relleno El Vegeta que se transforma, 4 estrellas Tenemos también a este Cell antiguo Tenemos a Piccolo También a bastantes estrellas Este Vegeta de GT también a bastantes estrellas 4 estrellas Yanenba 4 estrellas, este Goku se transforma que es muy bueno 4 estrellas el Cooler Este Android 18 está casi full Los Saiyan 4 Que bueno, al Goku le di al Multiceta Power Para subirle una estrella Al Vegeta le di al otro Multiceta Power De eso es decir, lo subiré a 3 también Perfect Cell es un personaje que cabe destacar Que solo me salió una vez en una Daily Y otra vez en otro banner de relleno O sea que me ha salido solo dos veces Y hay gente que le ha salido 500 veces a mí solo dos Goku Black me salió una vez Rosé Goten que me salió en los Ticket No me salió en su banner Me salió después en otros banner No me salió en su banner porque no tiré directamente Porque después se venía el aniversario Este True El Vegetta LF Que también me salió Tapión El Goku Super Saiyan 3 LF Que también me salió Este me dejé muchísimos cristales El Super Android de 13 Vegetta Tenemos por aquí a Bowya El Bowya este lo tengo a dos estrellas Este me salió en los Tickles Freezer Full Power me salió dos veces Goku God Que en su tiempo no había manera que me saliera Zamasu Este True También está bastante chetado Bastante estrellas El Goku Super Saiyan 3 Majin Vegeta Rildo Goku Super Saiyan 3 Kaioken a tres estrellas Freezer 2 El Goku DGT El Goketa Transformable Este también es de la familia Kamehameha El Campero A tres estrellas Me salió dos veces en su día Y tirando menos de Bueno menos Menos de 5.000 No me parece que tiré 5.000 4.000 o 5.000 cristales Tiré al banner Y me salió dos veces Y otras dos veces Freezer Full Power Fue el mejor banner Que tiré yo por Step Que más suerte tuve Vamos Tuve bastante suerte Este True También lo tengo a bastante estrellas Este me salió en los Tickles Este Freezer Que en su día No había manera que me tocara Fijaros ya el tema 7 El Goku del Zenkai Estoy en ello Estoy en el Zenkai Estoy en ello El Freezer Inválido Que este me gustaría Tenerlo a más estrellas Me gustaría tener A estas 7 Porque es bueno Ribriere me salió en una daily Chichi también me salió en una daily Este me salió en su día Este app Bills Que ha sido el último LF Que me ha salido Que más tenemos por aquí Este Broly Si me saliera otra vez Lo puede hacer el Zenkai Mai Que no me ha salido tampoco Muchas veces Goten Este es farmeable Bardos Mister Satán Algunos por ahí también farmeables El personaje del M1 Como la Pan Krilin El Calvo Full El Turlet En fin Tengo bastantes personajes Prácticamente todos Me faltarían estos de aquí Me faltan bastantes pocos Me faltan 12 Sparking Son bastante pocos Para una box free to play Son bastante pocos Y algunos pues son de Ultra Space Este insumo Por ejemplo este Gohan En teoría solo me interesarían dos Hay dos personajes Que si me interesaría tenerlos Los demás me dan igual Este Gohan si me interesaría Porque si lo tuviera Pues podría jugar con el equipo De esa front the movie Podría jugar Así que me interesaría Que me saliera Pero no salió ningún banner De relleno Solo salió en el Legend Ultimate Ese Y no salió ningún otro banner De relleno con un 1% Pero seguramente saldrá En próximos banner A ver si me toca Porque este si que me interesaría Y también me interesaría Este cooler transformable Para jugar con Lineage of Evil Que en su día Tampoco me salió Me salió el otro Freezer Que este tampoco ha salido De relleno En ningún banner todavía Así que cuando salgan Estos dos Pues me interesaría sacarlo Este si ha estado En otro banner Pero no me ha llevado A salir todavía Este si Este es de Legend Rising Pero bueno Ya saldrá algún día Las chicas Ya sabéis que a su banner Estas cuatro son chicas No tiras un banner Multi Solo tiré Daili Y no me salió ninguna Bueno me salió la otra La Videl La Bulma antigua Me salió Estando 18 también Me salió Las otras Menos las nuevas Y me faltaría Goku Black Que estará en el Ultra Bueno Estará en el Master Pass 4 Igual que este Juan Igual que el Cooler Igual que el Bardo Igual que este Y este Estarán en el Master Pass 4 Así que Más tarde o más temprano Lo obtendré Y este Black Pues bueno Para un equipo del futuro Me podría servir Aunque no juego con ese Team Así me da igual Tenerlo o no Y Y este Android Pues Es un support Tampoco sirve de nada Me da igual Este quizás sí Para el equipo de Android Pues me podría servir Porque es el único azul De los Android Que hay Entonces en ese sentido Podría servirme Y luego tenemos a Hit Que me gustaría también Tenerlo Para hacer un equipo Con él Pero No soy yo mucho De jugar con un equipo Centrado en un personaje No me gusta Y bueno Pues este señor Me da igual tenerlo Porque no se usa mucho En Saga From The Movie Bardo es bueno Si sale algún día Pues bien Y las chicas me dan igual Porque no se usan O sea que Son personajes que Menos el One Los demás puedo prescindir De ellos Menos el One Y el Cooler Los demás puedo prescindir De ellos Aunque el Linux of Evil Ahora se usa menos Así que de este Casi casi Que podría prescindir También Ahora me interesaría El One Para jugar con el equipo De Saga From The Movie Básicamente Pero bueno Y de los Streams Pues también tengo A Wish Lo tengo a 5 estrellas Naila 3 Boomalo a 3 El Broly Este que es como Si por una parking A una Las fuerzas de guiño Las veréis por aquí Que están también A unas cuantas estrellas Tamasu Tengo la mayoría De Streams Este Android de 13 Este Android de 13 Por cierto Me tocó en una single Tirando un ticket Del banner de Goku Y bueno Pues yo digo La gran mayoría De Streams Los tengo por aquí Me faltarían Estos 3 de aquí Que el Super Buu Y el Trun Son nuevos Del Ultra Space In Summon Que está ahora Y este Y ese Goku Streams Este de aquí Pues sería del banner De GT Del Goku Super Saiyan 4 Pero no voy a tirar más Porque no me interesa Este personaje Teniendo el Goku Super Saiyan 4 No lo voy a usar Así que me ha dado igual Nos faltarían estos 3 Así que la box Pues está bastante completa Nos faltarían en total 12 Sparking Y Me faltarían 12 Sparking Y Y 3 personajes Streams O sea que yo creo Que la box Está bastante decente Está bastante bien Y el Kidman Que también me lo pregunta Mucha gente ¿Cómo tiene Tanto Kidman En el rango S? Pues bueno Pues farmeándolos Básicamente Poco a poco Van saliendo Aquí veis Los Kidman Que tengo en el rango S Tampoco es que tenga tantos Hay gente que tiene Muchos más Todo esto Es lo que tengo en S Tengo bastante También llevo Bastante tiempo jugando Y ahora estoy Intentando conseguir Algunos más En S Lo que yo suelo hacer Es tener un Un par de Kidman Del mismo en S Más o menos Ya os digo Y bueno Tengo también muchos en A Que son bastante buenos Como si fueran S Y de Z También tengo algunos Por aquí Los de los Z Si que son más complicados Pero algunos Si que tengo Así que bueno Pues espero que os vaya a gustar el vídeo Si es así Pues bueno Pues darle un like Suscribiros al canal Si no lo estáis Activa la campanita Para estar atentos A todo el contenido del canal Y nos vemos en un próximo vídeo Del Dragon Ball Legends Hasta luego Tengo un like 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 Tengo un like